¡Hey! ¿Qué rollo, amigos? Soy tú, acá DustyWinner en un nuevo video Y esta vez, chicos, chicos, chicos No habrá Michael Bueno, sí habrá, pero dentro de unas dos o una hora Y pues, bueno, se me lengua la traba, chicos Bueno, esta vez estamos en Mortal Kombat Algo así se llama Mortal Kombat Y estamos en Online Con el multijugador Y pues, bueno Y a ver cómo nos va aquí Quiero explicar y pedirles una disculpa De no haber grabado Quiero sonido Dios Dios Chicos, corte y volvemos Bueno, chicos, estamos de vuelta Y cómo nos hacemos A ver, cómo nos va Vale, chicos, estamos aquí ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Mierda, el barco! ¡Shit! No sé por qué, pero siempre que estamos Le vamos la casa, tío ¡Sale, por Dios! Aquí le vamos Miren, miren, miren Maldito lag Tío, ya se mueve ¡Tío! Espero ya no me dé la gesta Porque, Dios Llegamos por atrás el tío No me aparece el cuchillo Jarnicero, chaval ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Miren! por aquí veo el tío y me han pillado miren 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, vale, vale Vale, no, 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 no Vale, vale, vale Creo que me da un maldito cuquillo, tío Pregamos Pregamos Vamos por detrás Tío Vale, vamos Vale, vale, vale Vale, vale, vale Llega, tío Acá hay un macacito, vamos, vamos, vamos Vale, vale, vale Que bien, han matado un macacito Vale, vale, vale Dos segundos y ya no tenemos un poco detrás Quiero uno ¿Cuántos? No, cuántos Oh, que bien Tercer lugar, madre mía Vale Es algo genial Vale, vale 50 de polvo Un paquete nuevo Y... ok, ok Vale, corto y volvemos Vale, estamos de vuelta Vale, 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 vale maldito lado Vale, vale recuperándome, recuperándome, vamos si es, que bien sigarte por la espalda bueno, bueno, vamos mierda, me disparas mierda, me disparas mierda, me disparas mierda, tío que bien ah, como que tú eres el que falla me di, cabal pues vas a pillar, ¿por qué? porque yo quiero vale, pillo, ¿dónde estás? baja baja cargamos, cargamos 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 Vamos, 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 no me voy a parar sin tercio Vale, vale, vale Mierda Vamos, vamos Con esta arma no voy a poder, tío En serio, que no me has visto, tío No iba tocado, por Dios Vamos, vamos, vamos Esta es mi arma, tío Ni aún así lo maté, tío Vale, cortaré algunas partes para que no se haga tan largo el video Quiero otra Me llegan por detrás, chaval Me llegan por detrás Me llegan por detrás Me he quedado pillado, tío Miren Vaya, que viene a aparecer en medio de todo Esta mierda Esta mierda Vamos Vamos, no quiero pillar Chet, alguien ahí detrás de ti Qué bien Me han llegado por detrás Eh Yo lo juego, mato Miren, 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 malito la Miren Dios mío, ya no puedo más Bueno, chicos Estamos de vuelta y abriremos paquetes Abrimos este No Tampoco Bueno, puede ser que nos sirva Algo bueno Vale, vale, vale Posibles cosas que nos salgan Es esto 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 Bueno, acabo Y vamos Empecemos con el de esta esquina Oh, qué bien Yo quiero esa Vale, no me importa Ulu, 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 ulu Ya la tenemos Vale, vale, vale A dos Madre mía, duplicado Y por acá tenemos 170 polvo de diamantes Madre mía Vamos a abrir Último Vamos Vamos Oh, está bueno Vale El rifle no me interesa Qué bien Vamos Sí, pero mi firma de muerte Es esto Vale Vale ¿Dónde está? Vale, vale, vale Mejor que volvemos He mejorado esto amigos Y bueno Vale Vale No sé dónde está la bazooka No sé dónde está la bazooka Vale, vale, vale Vale, vale Y corto y volvemos Díxima partida Y esto va a ser a batallar por aquí ¡Vamos! Madre mía chicos, estamos de vuelta Y han pillado cuatro de nuestro equipo Y hemos matado cuatro de nuestro equipo Vale Y ya hemos empezado con un terrible ¡Oh, lo voy! Vale, vamos, vamos, vamos Madre mía, necesito curarme Me siento curarme, me siento curarme No, 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 no Oh, my God No me gusta mal Vamos Vamos Oh, lo, 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 lo Arme, no, 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 no Qué bien, qué bien, qué bien Qué bien, qué bien, qué bien Qué bien, qué bien Vale, vale No puedo tomar todo el equipo aquí Vamos Qué bien, qué bien Vamos 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 Menudo genio Se me pido equiparme más balas, chavales Vamos Se me pido equiparme más balas Roberto Roberto A Felipe Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale que bien nos han tirado una granada vamos a quitar la de prerrack arrojemos madre mía que se me ha matado 6,5,4 vale no muy bien genial hay que dar unos 22 chicos estamos de vuelta y pues bueno y de nuevo hemos comenzado que bien que bien que bien que bien que bien que bien vamos y oye oye donde esta el tio vale 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 Vale, 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 y empezamos con otro maldito lag Recon activado Que bien, que bien, que bien, que bien, que le agacho No quiero pillar, no, no, no Que bien, que bien, que bien Que bien, me han matado Oh, que maldito Carnicero, papu Vale, crack Que me siguen, tío Ayude, ayude, ayude Genial Vamos La arma que tengo el tío, está por aquí Que bien, me han muerto, creo Sí, me han muerto Vamos, vamos Aguas, tío Cargamos, recargamos No veo Vale, crack Bajo, chaval Y Oh, la, aquí está en un soquípo Oh, la, aquí está en un soquípo 60 segundos left vale ya era mucho ya era mucho eh mamá te dudo ese tío como ha llegado ahí vale, creo que va a aparecer ahora vale, vale, vamos, vamos 22 segundos vale ya hemos ganado Felipe Franco tercer lugar, genial bueno, es algo que aguantamos es algo cabo 2, genial nivel 14, hemos subido es algo genial 50 de diamante, 8 de crédito premiado, vale, salimos bueno chicos, astro ha durado 30 minutos pues bueno publicidad malita estoy muy contento tan siquiera tercer lugar costó un poco de trabajo bendita arma que tenía pues bueno trataré de mojar de mojar de verdad se me lengua la traba tíos trataré de mejorar y pues bueno eh, que otra cosa quisiera leer ah, eh Winender mundo Winender la serie que estará en el canal de compañero MayenderGamber69 eh, pues bueno creo que se ha detenido esto ok como decía va a haber una serie en un rato trataré de subirla y pues bueno ah les explicaré por qué no he tenido tiempo por qué no he podido subir videos como les voy a decir tuve unos problemas familiares luego los problemas con la escuela que falté y pues bueno creo ah que bien que bien que bien que bien o sea, he tenido esto y pues bueno chicos como les decía va a haber la serie Winender como pueden ver aquí tengo mi este y he perdido mi skin malita sea algo algo muy malo se borró todo es mira lul se borró todo he reseteado mi teléfono y pues bueno creo chicos y si hay una chica chicos y chicas creo esto ha sido ha sido todo pero ah iré ah bueno chicos chicos ha sido todo por hoy creo que no podría entrar a Minecraft y bueno salgo y nos despedimos esto ha sido todo por hoy todo por hoy chicos nos vemos un abrazo un beso y hasta la próxima bueno dentro de un rato nos vemos bye 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 bye